Se me pegaron los panqueques hoy. Sí, me contó un vecino así. Que fue un espectáculo durante. Pero no panqueques recién hechos. Yo hago panqueques para toda la semana. Ah. Yo si hiciera panqueques para toda la semana, no haría ninguno tampoco. Panqueques largavidas. El panqueque... No se le pudren. No, veo que cuando guardan los panqueques... Porque los insectos, los batracios, van al panqueque y en un día ya está repodrido, señor. No, se lo pone en la heladera. Ah, bueno, claro. Pero veo que cuando usted guarda el panqueque, si la parte del centro... Sí, veo que cuando usted guarda el panqueque. Yo nunca guardé un panqueque en mi vida. Ni tampoco hice uno, ni estoy interesado en acopiar panqueques para la vejez. Siempre hay que tener panqueques, por la duda. Sí, sí, para cuando ya nadie se acuerde de nosotros. Usted llega, a la hora que llega, por ejemplo, se come dos regios panqueques. Sí, y listo. Pueden ser dulces o salados, cuidado. Ah, un panqueque salado ya es lo peor. Pueden ser canelones para los panqueques. Claro, también se pueden llamar canelones o burritos. Sí, ya los armenos. Por lo que sea. Pero se me pegaron por el centro. Sí, por el centro. Uno apelmazado al otro. Soy pacha. Y quedó un conglomerado, es como un aglomerado casi de madera. Los panqueques... ¿Por qué los hace usted los panqueques? Artículo primero. Se hace como un panqueque con harina, leche. Ah, ¿no compra ningún producto así ya, el panqueque ya preparado? Panqueque siempre... No, se deben vender, todo está ya preparado. Panquelisto. No, panquelisto. Le pone agua. Porque eso, yo le iba a advertir, eso es químicos puros. ¿Y cómo sabe usted si dice que nunca hizo un panqueque? Todo lo que se vende así, por ejemplo, el puré. Sí. El puré, no, que usted agarra las papas, las pelas. El instantáneo, dice usted. Instantáneo. El polvo. El polvo instantáneo, ¿no es cierto? Uno, el ansia de progresar, de satisfacer inmediatamente los deseos. Ay, denme un puré instantáneo, que enseguida los... Productos químicos. Y bueno, sí, el puré ese. Le puedo nombrar, qué sé yo. Nombre uno, a ver. No sé. Bromato de algo. Sí, bromato. Es tungsteno, poné. No, tungsteno no sé. El mismo material con el que se hacen las lamparitas. Y yo no quisiera comer eso. Y a mí me dijo un muchacho, que trabaja justamente en el hospital Pirovano, que... Bueno, ahí es el hospital más avanzado... Que eso, no vio una papa en la vida. Es probable, porque... Y que son muchos productos químicos, mejoradores, empeoradores, todas cosas así. Colorantes. Colorantes, que al cabo de un año, uno ya se convierte prácticamente en un ser embalsamado. Bueno... ¿Usted agarra una manzana? ¿La compra en el supermercado? ¿Agarra una manzana? ¿Una manzana? Sí. ¿Me van siguiendo? A ver, espere que lo anote. La pone arriba de una mesa y espera un año, hasta febrero del año que viene, y la manzana está intacta. Por los conservantes, los colorantes. Ah, bueno. Todo químico adentro. A cada manzana le inyectan unos conservantes. Todo químico. Fíjese que no es cera. Es una agomia prácticamente, no una manzana. Ahora, usted se come eso y poco a poco va quedando embalsamado. Usted nota que sus movimientos... Sí. Y a poco, ¿no? Tampoco de un día para otro. No, claro. No. Bueno. Sus movimientos son más lentos. Los pensamientos también. Los pensamientos. Que se va atar conmigo. Quisiera salir a puertas de calle. Y al año está caminando así como Boris Karloff cuando perseguía a las minas esas. Las persecuciones de las momias son inexplicables. La momia camina con muchísima dificultad. Sí, es cierto. Igual te alcanza. ¿Cómo haces? Necesita que el director haga caer a la mina. Claro. Se va cayendo. La mina viene medio en agua. Sí, sí. No viene con ropas adecuadas. Se están arredando. Para ser perseguida por una momia. Está con aguja. Viene entre el barro. Como Jessica Sirio que viene con zapatillas de baje. No. No. Viene y se cae. Bueno, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de los panqueques y de todos los productos venenosos que... No, de eso no, señor Díaz. Nosotros tenemos una sociedad sin fines de locro. Sí. De locro. Que propugna la naturalidad de todos los alimentos. Basta de productos químicos que se pegan. Eso es lo menos. No, no, no. Así como se le pegaron a la sartén, se le pegan a... Adentro. A las viseras. A las viseras. A las viseras. ¿Puedo decir algo que realmente me horrorizó en el verano? Yo no estaba aquí en Buenos Aires. Estaba de viaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Viviendo la irrealidad que usted señaló. En el interior del país. No importa el lugar, no es necesario que lo diga. No, no es necesario. Lo puedo mantener en la intimidad. Usted tiene derecho. Está bien, señor. Claro. Pero si usted, por ejemplo, tiene vicios, o es una persona que está un poco loca, o que por ahí tiene una doble o triple vida, tiene derecho a mantener el secreto. Que no estemos aquí ventilándola. Yo color de explicar cómo hacen mal los pantallas. Yo no estaba aquí, estaba en un lugar. No importa dónde. No importa. Un sitio. Está dentro de mi derecho guardarlo. Compré un paquete de salchichas. Para toda mi familia, ¿eh? ¿Se van de vacaciones para comprar un paquete de salchichas? Almuerzo de verano. Listo. Rápido. Arroz, salchichas, fideos. Pero eran salchichas de una marca desconocida. Dos letras. JB. Las pongo a hervir. Eran salchichas tamaño super pancho. No la normal. La larga. Ah, eso, sí. Empiezan a hervir, qué sé yo. Ahí, lo primero que se sale, pum, toda la piel como un plástico. Forros de las salchichas. Quedan sueltas. Se dan sueltas las salchichas. Los plásticos se salen en el agua. Listo, la primera de las sorpresas. Segunda de las sorpresas, el agua se puso anaranjada. Las salchichas quedaron blancas. Blanca se hiciera el plástico. No era tan. Esa es una denuncia gravísima que estamos haciendo aquí. En nuestro espacio, defendamos la vida de nuestros hijos. Así que no solo no hay que comer puré instantáneo, sino tampoco las salchichas de la famada marca JB. Eran todo, todo. Mozo, dos salchichas JB con puré pueden ser las últimas palabras. De una persona. Hoy por hoy, abundan los químicos. Es todo químico, colorado. Es todo químico. Así que usted no se haga problema. Eso mismo le pasa en su estómago. Pero señor, no sé si pasa en mi estómago. Los panques que los hice yo sin ningún químico. La harina ya trae químicos. Usted dice que todo trae químicos. La harina natural está llena de gorgojos. Si no hay gorgojos, hay un veneno ya en la tierra. Entonces, le ponen un veneno para el gorgojo, que termina matándolo a usted lentamente, lentamente. Pero un día, usted no sabe por qué, empieza a retorcerse como un escuerzo y muere abandonado por todos sus familiares. ¿Qué tienen que ver los familiares, señor? Estamos hablando de envenenamiento en este caso. O de quizás intoxicación. Ahora, que algo sea pegajoso, cuidado, se lo digo como médico. Aunque no sea médico yo. Digo como médico y con la misma soberbia. Sí. Si algo es pegajoso, vigila, mujer, vigila. ¿Vigila qué, señor? El tema es... Pegajoso y peligroso es lo mismo. Acuérdese, señora, ¿eh? Peso. Pegajoso. Peligroso. Lo mismo. Igual, escribimos... Bueno, no. Cuando usted ve que algo es pegajoso, no lo ingiera, patrona. Pero si hay cosas pegajosas... No se lo ingaje a sus hijos. Pero depende, porque hay cosas pegajosas que, al contacto con la lengua y con la saliva... Peor todavía. Se tornan suaves. Por ejemplo, un chupetín. Un chupetín chupado. Usted lo deja un rato. Se pega. Es pegajoso. Se lo vuelve a poner en la boca. Es igual... Abandona la carencia pegajosa. Es pegajosa. Pegajosa es frustrante. El niño se pegajosea todo con el chupetín, los dedos, y en los espacios interdactilares, y cuando quiere abrir los dedos no puede. Le quedan juntos los dedos. Y eso le hace ya una frustración. Dice, ay, no puedo abrir los dedos, no puedo abrir los dedos. Después va a estudiar y fracasa. No tiene nada que ver. ¿Sabe qué desesperante? Que eso uno se transforma en una rana. ¿Por qué no? No puede abrir los dedos, no puede separar los dedos. Claro, como si tuviera los espacios interdactilares con membranas, como suele ocurrir con algunos batracios. Vengan acá adelante, chicos. Hay gente allí atrás. Acá pueden tirarse al piso. Hay un montón de espacio en el que se puede hacer de todo, prácticamente. Ahí van pasando. Ahí van pasando. Tenemos que ampliar acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Sí, una señora mayor. ¿Qué pasó? Con todas sus nietas. Ahora vienen todos acá. Ahora vienen todos. Ya no hay más lugar, señor. No insista. Bueno, hay una pelea. Una pelea con uno de los patos Vizca. Bien. Menos mal que no es un barco esto, porque se estaría hundiendo de este lado. Bueno. Hay cosas pegajosas que son saludables. El dulce de batata, por ejemplo. Es horrible el dulce de batata. Es rico. No hay manera de no pegotear. Si usted lo abre, pero lo guarda con ese plástico. ¿Usted cree que el dulce de batata vio una batata alguna vez? Pero para usted ninguna cosa que de algo vio... No, ninguna, ninguna. Nosotros estamos construyendo con el señor, ¿qué tal? Una granja modelo. Ajá. Modelo 37. Este... ¿Productos orgánicos? Productos orgánicos. Todo de la tierra comemos. Agua pura, no de botella, sino que de lluvia. ¿De lluvia? Es peligroso tomarlo. Esperamos que llueva y la tomamos. Todo, todo el producto de la tierra natural, 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 natural. Y desde luego no comemos carne. No. Ni nada que tenga cara lo comemos. Bueno. ¿Usted es vegetariano? Mismo un huevo, no se lo comemos. Pero el huevo no tiene cara, ¿dónde lo vio? No importa. Lo que puede llegar a tener cara. Ahora, le digo una cosa. La gente no está acostumbrada a... Nosotros, por ejemplo, tenemos una huerta orgánica, donde tenemos frutales, por un lado. Sí. En otro lado, verduras. En otro lado, legumbres. Sí. Son parcelas, así de... Separados. Son lados. El lado. Sí, sí, son lados. Ahora, usted va y lo que es... ¿Usted está acostumbrado a la pera que compra en la verdulería? Sí. La pera orgánica es muy pequeña. Sí. Todo es chico, ¿no? Es un poco deceptiva. Claro. Claro. Porque, claro, la manzana... ¿Cuántas peras hay que comer? Y unas manzanitas ácidas, pequeñas. Chiquititas. Las mandarinitas parecen que no... Sí, las mandarinitas no la podés pelar porque se te vienen los gajos adentro. Claro. Todo lo que uno conoce. Con la cáscara se desarma, todas. No tienen rico gusto. Y entonces, señores... Pero esa es la verdad. Claro. La naturaleza es así. No, no es así. Tenemos que acostumbrar a nuestros hijos, que los tenemos allí, de prepo prácticamente, a comer eso que es lo sano. Bueno, y así salvaremos el planeta de la Tierra. ¿Por qué? ¿De qué modo? No, dice, mamá, déjame comer... Porque el otro día vino un primo nuestro, traía una banana, la banana de Monsanto era. Sí. Ah. Una banana así de grande, mire. Eh, pero... ¿Era una banana eso? Sí. Pero escúcheme, era una pelota de básquet. En nuestra granja no hay banana. No, y las bananillas que tuvimos son verdes chiquititas. No, claro, porque no, no es el... Una acidez, le queda la lengua toda hermosa. Y no, ahí usted dice, ay, mamá, ¿por qué no me dejas comprar la banana como la tiene nuestro primo? Sí. ¿Y no lo deja? No lo dejamos porque queremos salvar el planeta de la Tierra. Bueno, es un gesto individual, no sé si va a lograr salvar el planeta. La uva, la uva, usted la compra, no tiene semillas, es toda química, es uva artificial. Claro. La que come, pura semilla. Toda semilla, explota mil semillas adentro. Como si se comiera una piedra. Pero ¿cómo va a tener más de una semilla tiene la uva? Toda semilla. ¿Muchas semillas? Toda, sí, sí. Es la piel y las semillas adentro. O sea que le digo que hay que tener mucha presencia de ánimo para ser ambientalista. Bueno, me imagino. Mira, hay que resignarse a una vida espantosa. La cáscara del zapallo, ni con un cortafiero la rompe. Mi señora hace unos panqueques orgánicos. Sí. Que parecen figuritas de cartón. ¿Y qué le pone al panqueque? ¿De relleno, galleta de arroz? Sí. Es un poco seco como panqueque. Un poche de naranja que hacemos. Ácido. Con las cáscaras de la naranja. ¿Con cáscaras así? ¿Jugo todo cáscara? Sí, lo único que tienen las naranjas que tenemos nosotros. Ah. Una cosita chiquitita así. Viene la cáscara. Amarga. Semilla amarga como suspiro del chino. Y si cuando la está pelando con el chuchillo, le sale un chorrito de jugo, le queda ciego. Con 35. Le quedan las cuencas vacías de la calavera. Con 200 naranjas hacemos medio litro de jugo. Pero eso se da cuenta que es inviable, no es sustentable para la vida corriente. Sin embargo, ese es el camino. Así vivían nuestros antepasados. No tienen nada de conservantes. Sí, pero eran muchos menos también nuestros antepasados. No, no, pero... Tenían otros esquemas productivos. Tenían una vida más natural, más de acuerdo con la naturaleza. O sea, una porquería. Bueno, ¿qué quiere que lo felicite? No, quiero que usted se dé cuenta de que esos panqueques que usted hace, ese pegamento que tanto lo enorgullece... No me enorgullece, señor. Es el pleno. Al revés, estaba quejándome... Sí, se oía. Frente a la situación de tener algo pegado. Sí, ¿a dónde? En este caso, el panqueque. Claro. Pero hay muchas cosas que se pegan y uno no puede despegar. Incluso algunas que uno ha pegado en su momento. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, una calcumanía. Ah, bueno, pero la calcumanía es para siempre. No, ¿por qué es para siempre? Si toma la determinación de pegarla, listo. Ya está. Pero no es que con agua caliente o con alcohol usted lo puede sacar, ¿eso? No, no. Usted cuando va a Mar del Plata y vienen las chicas esas, le pegan en el auto, listo, para toda la vida. Usted vende el auto ya con la calcumanía. Se han destruido muchos matrimonios, porque usted por ahí le dice a su mujer que va a trabajar a Entre Ríos, se va a Mar del Plata y le pegan a la chica una calcumanía y dice, bienvenido a Mar del Plata. Y usted tiene que romper el vidrio para... Sí, sí. O le tiene que pegar otra más grande... Arriba no, no, no es negocio eso. Pero lo peor es si va haciendo capas de pegamento y de pegatina... Una calcumanía es como el tatuaje. No es como el tatuaje. Tenés que pensarlo antes de hacerte. Y antes de pegar la calcumanía también. Sí, pero... Usted en un tiempo estaba de moda, en la luneta de atrás de los autos, ponían escuditos... De los lugares. De todos muy cancheros, los lugares donde iban. No se veía nada, por supuesto. No. El tiempo miraba a ver si venía con el de atrás y veía escuditos nada más. Y así se los llevaba por delante. No hay más ahora. Probablemente en cualquier lugar se encargaban de hacer el escudito del lugar. Están prohibidos porque descubrieron también que el pegamento de la calcumanía, como todo pegamento, es también muy venenoso. Muy venenoso. También es venenoso, todo químico. No hay nada natural, el pegamento, nada. Le pasa la lengua a una calcumanía para pegarla, queda seco ahí. No, señor. Queda seco. Si uno le pasa la lengua a los sobres para pegarlos, pero no a la estatua. Usted le pasa la lengua. Pero se enoje. No haga eso, señor. Señor, yo tengo, lo mejor es como hacen en el correo. ¿Qué tienen en el correo? Una almohadilla con escupida. No, no es escupida. No, con agua, señor. Con agua. Húmeda. Bueno, húmeda. Entonces el tipo mete el dedo ahí para no pasar la lengua y envenenarse. Pero, señor. La cantidad de personas que mueren por eso. No digo que sea la primera causa de muerte. No, señor. En algunos países como Noruega, quinto. ¿Por qué en Noruega? Envenenados por lamber sobres. ¿Y por qué chupan sobres en Noruega? No los chupan, los pe... tratan de pegarlos. Bueno, pero ¿por qué en Noruega? Porque en Noruega es el noruego de reservado. Sí. No es como carta abierta. No. Cierran todas las cartas. Bueno, sí. Es otra cosa lo de carta abierta. No tiene que ver con los sobres. Entonces... ¿Le puedo decir otro elemento que nadie sospecha y que tiene un montón de bacterias y gérmenes? El dinero. El dinero. El billete. ¿Usted se mete un billete en la boca? ¿Por qué se va a meter un billete en la boca? Y se llena de gérmenes. Es usted, en cocodrilo. ¿Por qué somos pobres nosotros? Porque no... Es para cuidar nuestra salud. Preferimos ser pobres, pero sanos. Un billete de 10 pesos se lo da al colectivero, vuelve. Todos gérmenes. El banco, el empleado del banco, que se escupe el dedo y empieza a contar 1, 2, 3, 4. ¿Qué sabés que tiene? De repente termina el turno y viene el otro. Que viene el otro. Que hubiera culoso el otro empleado. Con la misma salida. ¿Vos vas a cobrar el sueldo? Y te morís ahí. Porque en algunos lugares no te lo paras. Claro, porque... Para cuidar la salud de los empleados. Ahora, si fuera así, estaríamos todos enfermos, porque al mínimo el billete de 2 pesos, por ejemplo, que viene es muy manoseado. Estamos todos enfermos. Estamos todos enfermos. Pero lo que pasa es que son enfermedades que las descubrís mucho después. Vos dentro de dos años vas al médico. Me dijo, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Usted anduvo con plata? Sí, le dice, te voy a... Sí, le pagué a usted. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo. Pero señor... Señor, estamos hablando de un tema... Que acaba de irse. Estamos hablando de un tema serio. Usted está alarmando de algún modo de... Ahora, los billetes grandes son menos peligrosos. Sí. Porque están... Los tocan menos gente. Los encanudas, claro. Claro. Suben los valores y ya... Es menos peligroso. Lo toca gente que tiene prepago. No, ¿y las monedas? ¿Las monedas hay que llegar y meterlas en un balde con agua? Pero el metal es noble, señor. El metal... Y más que, ¿sabes? El niño... Sí. ¿Qué hace con la moneda? Se la mete en la boca, se la mete. ¿Pero quién le va a dejar al niño metérsela en la boca? Nadie. Cuando usted no está, aprovecha. ¿Qué hace un niño cuando lo dejan solo? Agarra monedas que tiene guardadas en una alcancía... Y se las mete en la boca. Y juega que él es la alcancía. No, señor. Niño. ¿De qué infancia está hablando usted? Es una infancia imaginativa. Ay, yo era una alcancía. ¿Qué estás haciendo? Estoy errando para el futuro, ma. Dice. El niño de hoy en día no sabe ni qué es una alcancía, señor. No importa. No existen más las alcancías. No, no hay más. Yo usaba un perro cuando era chico. Bueno. Un perro. ¿Qué? ¿Al vez de un chanchito, un perro tenía de forma de perro? Un perro. ¿Un perro de carne y hueso? ¿Un perro verdadero? Un perro que guardaba las monedas dentro del perro. Para el día de mañana. ¿Y cómo? Porque había descubierto que con los chanchitos de losa no tenía paciencia. Yo al segundo día ya lo rompía y sacaba los 40 centavos que tenía. Me los gastaba. En cambio, calculé que un perro, por piedad o por lo que sea, por ahí, no iba a tener todos los días ganas de matarlo. Pero escúcheme, el perro no puede digerir la moneda. La va almacenando. No, porque hace la base del ahorro. Todo se va llenando de moneda la panza. Sí, el perro, el perro que tenía, era un perro que, bueno, después murió el perro. Sí, pero después... Cuando murió compramos una camioneta. Me imagino la panza, arrastrando la panza. Oh, los últimos años venía arrastrándose. El gordo de año nuevo era ese. Pesaba como 50 kilos. Pero... Qué crueldad, señor. Tiene que ser perro grande, además, ¿no? Según lo que usted quiera ahorrar. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Y esto lo digo yo porque últimamente me estoy dedicando muchísimo a cuidar mi higiene a los más altos niveles. Hágalo notar. Y todo el tiempo lavándome las manos, alcohol en gel. Sí, cada cinco minutos. Sí, sí, sí. ¿En el mate este? Ya lo lavé cuatro veces. Y lo uso solamente yo. Sí, pero se lo traen de allá. ¿Le puedo decir una cosa? Otro, los vehículos y los transportes públicos. Ah, los calles. Ahora se agarra del pasamano. Del pasamano. Yo prefiero romperme la crisma. Y voy, no me agarro de nada. Voy de acá. Dice, ¿por qué no se agarra? Ajá, le digo. Mientras sangro con la cara. Bueno, si es tan delicado o quizás tenga algún TOC. ¿Qué? Un trastorno obsesivo compulsivo. Ah, muy bien. Que hace que usted sea un maniático de la limpieza, que cree que el mundo lo contamina. No, no, es limpio, simplemente limpio. No, señor, cree que la experiencia humana y vital cree que lo contamina. Yo cuando voy al baño en un restaurante, un baño público, con el pie. Me saco el zapato a la media y abro la puerta con el pie. No lo quiero tocar con las manos. Con la cabeza. Y todo dentro del baño me manejo con el pie. Sí. Caramba, lo felicito. Pero, sé que hay incluso ahora unos guantes de látex para pie. ¿Para pie? ¿Cuántas veces? Primero, ¿cómo se lo pone el guante de látex? Con la mano. Como una media. Ah, bueno, o sea, abrió el paquete del guante de látex con la mano. Claro, sí. ¿Y cómo cree que guardan esos guantes de látex los operarios? Los guantes de látex están perfectamente desinfectados, señor. No hay un solo micrófono. ¿Qué es el látex? ¿De dónde viene? No, no, no. En goma. No, no, no. Sí, señor. Todo lo que usted toca... Cuando usted lo operan, lo operan con guantes de látex. No, no, con guantes de terciopelo. Señor, todo lo que usted toca... No, señor. Pasó una mano por... ¿46? No, ¿qué 46? Varias manos han pasado por... Bueno, quiere venir a nuestra granja modelo. Me gustaría conocer... Ustedes dan curso para... Es una vida que ya desde la indumentaria... Sí, sí, sí. Ah, tiene una indumentaria especial. Reciclado de... Estamos, por ejemplo, trabajando con bolsas de arpillera. Ropa reciclada con bolsas de arpillera. ¿Pero para el verano? Más cortas. No. Hay de verano y de invierno. Bermuda y manga corta. Pero igual esa arpillera, eso hace picar un poco la piel. Bueno, justamente. ¿Justamente qué, señor? Sí. Nada. Ah, porque... Porque ahí en la arpillera se le junta... Se le pueden juntar más hongos, sepulgas... No, 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 no. No se le junta a puta. Ni los hongos quieren ir a... Bueno, ¿qué le parece si vemos qué dice la gente sobre este tema? Qué decisivo. El toma de la salud. Y usted lo toma a la ligera. No, no lo tomo a la ligera. Yo le había comentado que se me pegaron los panqueques, nada más. Ahí está. Claro. Banalice todo. Gracias. Gracias.